Científicos mexicanos colaboraron para descubrir un agujero negro dentro de nuestra galaxia y a su vez, confirmar una teoría de Albert Einstein. Entre los científicos se encuentra el guanajuatense Jorge Alejandro Preciado López, astrofísico e investigador egresado de la Universidad de Guanajuato y quien trabajó en el grupo de ocho radiotelescopios que conforman el Event Horizontal Scope. Él fue parte del equipo científico internacional que obtuvo la primera imagen del agujero negro y centro de nuestra galaxia llamado Sagitario A Estrella. Gracias al trabajo de Jorge Alejandro desde el Perimeter Institute of Theoretical Science en Waterloo, Canadá, así como de otros científicos mexicanos, el mundo pudo conocer cómo era en realidad nuestro centro de la galaxia. Así mismo, extiendo mi felicitación para los ocho jóvenes mexicanos que participan en el Telescopio de Horizonte de Eventos en distintas instituciones en el extranjero y a Jorge Alejandro Preciado López en el Instituto Perimeter para la Física Teórica. A todos y a todas estas científicas que con su trabajo en este proyecto, ya sea desde México o fuera, ponen en alto el nombre de nuestro país. Muchísimas gracias. Además de conocer cómo era en realidad el centro de la galaxia y el agujero negro, los científicos pudieron comprobar por primera vez lo que hasta ese entonces era una teoría, la teoría de la relatividad general, formulada en 1915 por Albert Einstein. Además, esta imagen confirmó la existencia de los objetos más enigmáticos, más exóticos en el universo, las singularidades en el tejido del espacio-tiempo, singularidades responsables para la creación de un horizonte de eventos en su entorno, singularidades responsables por la formación de la sombra de un agujero negro. Nos mostraba una sombra circular rodeada por un anillo de luz con un tamaño, forma y brillo asimétrico, consistente con la existencia de un agujero negro giratorio y también consistente con las predicciones de la teoría de la relatividad general de Einstein. Informó para Noti13, Iván Rivera.